Te vi partir aquella triste madrugada En aquel tren cuando yo menos lo esperaba Y me quedé llorando en el andén Pues no pude evitar mi llanto contener Finalmente entendí que el amor que te di No te fue suficiente Que me dolió que me dejaras es muy cierto Jamás supiste valorar mis sentimientos Y como yo era pobre No te importo Por eso me dejaste Recuérdalo Hoy que quieres volver Nada ya puedo hacer Es demasiado tarde Hoy que me sobra el dinero Has vuelto otra vez de nuevo Dices que no me olvidaste que marcharte fue un error La verdad siendo sincero Yo de ti ya nada quiero Solo te importa el dinero Ya no creo Más en fin Será mucho mejor Que te olvides de mí De una vez para siempre Que me dolió que me dejaras es muy cierto Jamás supiste valorar Jamás supiste valorar mis sentimientos Y como yo era pobre No te importo Por eso me dejaste Recuérdalo Hoy que quieres volver Nada ya puedo hacer Es demasiado tarde Hoy que me sobra el dinero Has vuelto otra vez de nuevo Dices que no me olvidaste que marcharte fue un error La verdad siendo sincero Yo de ti ya nada quiero Solo te importa el dinero Ya no creo Más en ti Será mucho mejor Que te olvides de mí De una vez para siempre Que te olvides de mí 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 Gracias.